El único que tiene es Cuesca Radio Cuesca Este pelado video este Ustedes tienen radio o no? No Coloquemoslos Cuesca ¿Saben qué? Son unos depravados Con quien va con radio? Ah vean, usted también tiene cuidado con radio, vean, no hagan ya, vean Esto de ustedes es dos Cuesca 3, 2, 1 Cueca Uy, conorrea que me parto el culo ¿Qué? Provedor de la pistola Me da mal que hubo grabado Zapa de hue de puta No lo tiene Memoricen la pinta y ahorita la ve Lo que más rabiada es que lo saque un puto zombie Vamos a subirle un poquitico Otra vez la pinta Juego en 3, 2, 1 Juego Nos llegaron acá, nos llegaron acá Cuesca Sacó uno que venía por acá Daniel, sí, ya Cuerna Juego en 4, 1, 2, 2, 2, 1 Llegué, es parado de Wale en cual palo? el de la orquesta oye muchachos, oye yo creo, esos maricas estaban acá cuando yo estaba ahí, esos maricas se quitaron quiere decir que de pronto hay alguien ahí arriba para que estén en la jugada donde? sacar el es un operador de pereira, pero en este video lo vamos a llamar el zombie ahora si que? hagale si quiere se va otro conmigo para ir para la pared que seamos dos usted y yo con ganas de subirme no 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 tengo no 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 es la granada es la granada granada, granada hit es la granada es la granada es la granada es la granada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hit! ¡No le di! ¿Qué hubo grabado? Bueno, es que le di del chalejo, pero bueno ¡Faco negro! ¡Uy! ¡Saco norrea, pero duro! ¡Ojalá me en nombre! ¡Y les presento! ¡El zombi del men! Pero en serio, que el man se descarta Estábamos aburridos, hartos de esos dos operadores ¡Ojalá no vuelvan! ¡Son dos! Y son de Pereira ¡Uf! ¡Ojalá por acá! ¡No vuelvan! ¡Dios, en serio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No los vuelvas a traer por acá! ¡Qué gonorrea más tramposo, señor, señor! ¡Bendígalas! ¡Que le parto un pómulo! ¡No! ¡No, no gaiecio! ¡No! ¡He мат llayer! ¡Oтяr! ¡No! El zombi otra vez reportándose Se las pego, dos en el cuello Pero cuando Emilio avanza Sacan a Emilio, y adiviné quién fue Don Chimbo El que supuestamente había sacado A la final, qué pereza Ese tipo de gente, esa es la gente que caga Este deporte Y ojalá parce no vuelva esa gente a la pasada Qué pereza, qué jartera Ese tipo de gente así Pero muy contento de haber Captado un zombi en su hábitat Natural, entonces parceros No se olviden de suscribirse, nos vemos en el próximo video Y en la mala para todos esos zombis